Pase lo que pase, cueste lo que cueste, hoy que todo cambia y nada será igual. Los buenos momentos, los grandes secretos, que juntos vivimos no se perderán. Aunque no te encuentres, mañana en mi vida, contigo los recuerdos que ven ya de ti. Siempre habrá mil dólares, de repente señales que te harán sentir, que no te perdí, que no te perdí. No te encuentres, no te encuentres, no te encuentres, que no te encuentres. Gracias por ver el video.